¿Sabías que las cosas buenas de la vida son rojo y blancas? ¡Claro! Como el huevo kinder. Y las chocolatinas. Y la tarta de queso. Y las velas de los cumples. Y hacer un picnic. O ir al circo. Y San Fermín. Y la feria. Y las gambas. Y el jamoncito bueno. Y el burger. Y los bulls. Y los videojuegos. Y Netflix. Y YouTube. Y el Monopoly. Y Lego. Y los cómics. Y la Coca-Cola. Papá diría la cerveza, que sí. Sí. Y las Ducati. Y los Ferraris. Y el rock and roll. Y el amor. Si les quitas el rojo, la vida no tiene sentido. Es verdad, piedre todo el sabor. La vida en blanco es un rollo. Bueno, es que blanco es el color. De la caca. Y el color de los que se rinden. El color de la caca de los cobardes. ¿Sabes quiénes no se rinden nunca? Los de la Leti. Como los bomberos. Y los que te rescatan. Y los escaladores del tour. Y los socorristas. Y los que cuidan de nosotros. Y los que nos hacen reír. Y los piratas. Incluso los japoneses. Y por supuesto los indios. ¿Sabes quién es el de la Leti? ¿Quién? El rey, que es el que más manda. Y el dios del mar. Y Wally. Y Rocky Balboa. Y Madonna. Y los cazafantasmas. Es que mola mucho ser de la Leti. ¡Ah, ah, ah! Tengo uno buenísimo. ¿Cuál? ¡Papá Noel! ¡Tengo otro, tengo otro! ¡El Capitán América! ¡Oh! Oye, ¿hay algún super buen Madrid? No, no, ninguno. Ya te he dicho que son muy blanditos. Por eso se hacen ya en Madrid. Porque les da miedo perder. Lo único que les importa es ganar. Solo saben hablar de las copas que tienen. Como los niños, niños. Tengo más copas que tú. Sí, sí, solo saben decir eso. He ganado, he ganado. Pobrecitos. ¿Te imaginas que papá y mamá solo nos quisieran cuando ganamos? ¡Qué suerte tenemos de haber nacido de la Leti! Hombre, es que no todo la vida es ganar. A veces te llevas golpes que duelen mucho. Pero hay que levantarse y seguir adelante. Eso te hace más fuerte. Y si estás acostumbrado a luchar, llegas más lejos. La vida es para valientes. Para los que derrochamos coraje y corazón. Y nunca dejamos de creer. La vida es como la Leti. Y el Leti es vida.